Fue una cosa de locos. Fue más teatral. Y lo de acá ya fue fiestón. Ya era ponérsela en la pera. Vos caminando con las montañas era algo maravilloso. Bueno, vamos a ver un poco cómo nos preparábamos para la fiesta. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Rigo me dice hoy, me dice, escuchá, me dice, ¿dónde es la fiesta? Le digo, tenés a recolectoras, me dice, vos siempre. No, claro. Vos siempre por colectoras. ¿Dónde está la novia? Vaya dentro. Quiero contarles que un highlight fue que yo cuando estaba saliendo de casa le digo a mi marido, pues ya es mi marido, ya nos habíamos casado en Salta, le digo, mi amor, ¿traes todo? Sí, llevo todo. ¿Traes los zapatos? Claro, llevo los zapatos. Estábamos en el Hilton de Pilar, ¿no es cierto? A 70 kilómetros de Capital. En un momento veo que mi marido no estaba y digo, ¿qué estará pasando? ¿Dónde están? Le digo a Maggie. A Maggie Meyers, mi estilista, que fue la que armó todo este luquete, que le agradezco un montón por el amor con el que nos dedicó todo. No habían desaparecido todos, los zapatos se los había olvidado en casa. ¡Casa! En casa de Palermo. ¡No! O sea, no había casamiento porque casa 47, Ramiro. ¡No! O sea, ¿quién podía decirle, no, yo te presto un zapato? ¡Claro! ¿Qué hicieron? Un basquetbolista. Nada, no me dijeron nada porque saben que yo me compongo con esas cosas. Porque además le había preguntado, mi amor, ¿traes todo? Sí, 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 sí. Claro, las dos canoas. Ahí chequeó. Porque son dos canoas que te llevan a Colonia y de vuelta. Sintió, dice que cuando abrió la valija, dice, yo sentí que estaba medio livianita, dice. Claro, las canoas no estaban. No sabés lo que fue la odisea para viernes, hora pico. Horario pico, claro. Los zapatos llegaron para que cuando en el momento nos estábamos yendo a la fiesta. O sea, ¿no entendés? Voy a decirlo así mal y pronto, cortando clavos con el jugo. ¡No, Juan! ¿Fue él? ¿Los cortó bien igual? ¿Fue él o fue alguien? No, no, le mandó un auto. No, no, menos mal. Escuchame, Flor, porque vimos que había muchos famosos y famosas, por supuesto, que todo el mundo te quiere, trabajaste muchos años. Sí. Pero tu núcleo de ahora, de casados con hijos, por ejemplo, era lindo ver a Franchella de Belli. Ay, sí, mi amor. Lo Pilato, ¿cómo la pasaron? Lo Pilato hoy me dice... Hoy estábamos ensayando, porque obviamente estamos a un mes de estrenar casados con hijos, y Lo Pilato todavía está ensayando por Zoom, ya está por llegar a Argentina, y me dice... Lo Pilato es fiestera mega, ¿eh? Mega. Luisana la amo yo. Y me dice... ¡Cerencia! ¡Me perdí tu fiesta! Me dice... ¡Tenés que ser otra! Bueno, faltó Luisana, pero estaba Darío, que pusieron un post muy gracioso que se nos casó Mamucha. ¡Ay, mi amor! Pero casó Mamucha. Estaba Jorgelina Arusi, que va a estar en la obra, que yo la amo porque trabajé con ella muchos años en muchas cosas distintas. Estaba Guille con su mujer, con Marinés. Hermosa Marinés, que decía Marinés... ¡Una bomba! ¡Una bomba Marinés! Y yo le decía a Marinés... Marinés, ¿dónde está Guillermo? Viste... Marinés bailaba sin parar y me decía... Viste que él no baila mucho. En un momento lo trajimos a bailar. Claro, ¿viste? Guille no es muy bailarín. Y la gente lo ama. Entonces le acercaba y le pedían 700 fotos, mi amor. ¿Sabes lo que bailó? Y Georgina, que estaba con zapatillas... La amo. Georgina también hizo doblete. Georgina hizo saltas Buenos Aires. Por favor, pero explícame eso. La amo. Porque se fue con zapatillas. La negra Bernasi... Georgina ahora fue con zapatillas, pero todas las mujeres ahora llevan en la cartera zapatillas porque vos también estabas... No, a ver... A ver, depende de dónde. Yo tuve una fiesta el sábado y no llevé zapatillas porque yo ya venía del viernes de lo de Flor. Pero lo de Flor tenés que ir con... Sabés que te la vas a poner en la pera. No, además yo bailé... Chicos, escuché. El casamiento empezó a las 9 de la noche. Nosotros habremos llegado con Ramiro a 9 y media, 10 menos cuarto. Yo no me moví de la pista. No, es verdad. O sea, a las 6 de la mañana cuando me apagaron la luz, porque nos la apagaron. Vamos a ser honestos. Es denuncia. No, depende de la luz de sala. Depende de la luz de sala. Estaban todos los dejanos así paraditos, ¿no? Así esperando que nosotros nos retiráramos. Por favor, se retire. Y nosotros estábamos todos allá. Y perdón, ¿y de ahí? ¿A dónde te fuiste? No, no, de ahí me fui al hotel, ya no podíamos. ¿Al hotel a desayunar? No, no, al hotel a dormir, chicos. ¿A dormir? No, no podíamos. Chicos, quiero decir... Pará, quiero decir algo. No, no inovemos. No inovemos. No inovemos, no inovemos. Pará. Oriana. Oriana. Junco lo dio. Todo. Barbie Franco. Me doy cuenta que hay gente que no vi. En un momento me alzó, yo quedé como semi en pelotas. Raro. Y le digo, Oriana, bajá. Me alzaba y me giraba. Así no sabía lo que fue. Esto que dice Barbie Franco es duroso. Barbie está a seis días. Barbie Franco vino con Orlando. No, perdón, ya tiene fecha el ocho. Una panzota, mi amor, así mi vida. Y le digo, ¿cuándo vas a parir? Me dice, en seis días. ¡Seis días! Me dice. Ya está en fecha. Ya está en fecha, Barbie. Nos caemos de orto. Vino a ver si le baja el pibe. Polino baila mucho, porque a Polino uno lo tiene más centrado, más tranquilo. Polino baila. ¿Sí? Abrimos la pista con Polino. Polino se me acerca y me dice, nosotros por Cava, la Florencia, tenemos que abrir pista. Abrimos la pista con Polino. ¡Pachano! ¡Pachano! Le mandamos un beso, lo vi muy bien arriba. Está muy bien. Que se operó, no hace tanto se operó. Sí, otra que lo dio todo es Lagunda. Lagunda, para chicos, Lagunda lo dio todo. ¡Para! ¡Lucía Galán! ¡Lucía Galán! Yo la vi desde el principio. Lucía Galán lo dio absolutamente todo. No, Lucía es muy divertida, pero digamos no. Es la mujer más divertida que conozco, Lucía. Lucía es lo máximo. Lucía es lo máximo. Es lo máximo. Eugenia Tobal también. Pata y Chegoyen. Pata, Paola, Paola Cruz también bailando. Paola, Paolita Cruz. Y Gloria Carrá, mi amor. Toda bailando. Hay un montón de gente que no vi. ¿Viste? ¿Ves? Adriana no la vi. Esmeralda, Esmeralda Mitre. Bueno, Esmeralda. Esmeralda era una fiesta aparte. No, Esmeralda fue una fiesta. Esmeralda era una fiesta aparte. Esmeralda agarró el micrófono en un momento. En un momento yo le estaba cantando a mi marido. Más, me das cada día. Obviamente haciendo el playback de Valeria Lynch. Y ella me agarró el micrófono y empezó a cantar ella. La amo, la amo, la amo, la amo. Marcelo de Belli no bailó mucho. Marcelo, no, pero Marcelo... Marcelo no, no. Marcelo me dijo, yo le entré al champagne. Me quedé sentadito. Coco sí le animaba mucho al jardín. Sí, el jardín también había un evento aparte. Había un evento aparte. ¡Pablito Rago! ¡Pablito Rago bailó bastante! ¡Pablito Rago! ¡Peto homenaje! ¡Peto, mi amor! Dijiste vos, Coco. Todos esos te animaban toda la parte externa. Pamela y David estaban acá. Pamela con... Daniel Vila. Pamela con Daniel Vila. ¡Claro! ¡Muy hermosos los dos! ¡Guarda! ¡Muy hermosos! ¡Guarda! ¡Animando exteriores! ¡Animaste a decir algo, dale! ¡Animaste! No, no, Pamela estaba hermosa. Pamela entró a bailar. Él no tanto, él no bailó. Pero había muchos y yo, mucho exterior, se estaban haciendo mucho... ¡Cuidado! Había mucho contrato firmándose a los exteriores. El que la rompió me sorprendió el productor del programa. Quiero decir que José Núñez... ¡Malísimo! La verdad. José Núñez, en un momento... La verdad que, en un momento, yo dije, lo perdemos a José. Porque José es muy... José, así como lo ves, es muy fiestero. Y este... Y está como... Está como el alma asiático ahora, ¿no? Me dijeron. ¿Hasta aquí en la fiesta? Está grande. Se ha preguntado mucho por él. Se ha preguntado... Sí. Dale. Gusta mucho. Dame la frita. Gusta mucho. Gusta mucho. Después, nosotros tenemos un amigo que se llama Juanpi. Que es esos amigos que se hacen amigos de todos... Todos. De todos los demás. Y como él ya había hecho salta... Salta, Buenos Aires... Entonces... No, había... Están todas las fotos. El abogado. El abogado. Juanpi, ¿viste? Todos nos conocimos a Panta. El abogado. Escucha, en el chat grupal de mi marido le ponían... ¡Qué buen casamiento, Juanpi! Porque Juanpi estaba en todas las fotos. ¡Estaba Juanpi! Que le mandó un beso ahí a la mujer. ¡Juanpi! No, la Claudia también. Es que se armaron vínculos en Salta. Que después acá... Se instalaron más. Sí, se instalaron. Entonces hay que decir que ya charlaste... Hay que entender que Salta fue un fin de semana largo. Todos juntos en un hotel. Entonces fue hermoso. Y en tu casa. Porque ahí hicimos... Bueno, nosotros curtimos mucho con mi familia. Fue muy unidor ese casamiento. Bueno, Dan. Bueno, Dan. Dan. Ahora sos Dan. Se quedó a dormir con nosotros en el hotel. Ahí estuvo Nancy Pasos. Ahí estuvo Nancy Pasos. Entonces digo... Fue una cosa de conviv... Uy, mirá como casi me caigo para atrás. Ves que yo no estoy bien todavía. Parejo que estoy bien, pero no. Sentate. Entonces se dio una cosa de convivencia muy hermosa. Donde después de la fiesta hicimos un sunset al otro día. Sí, igual yo creo...